Vamos a ver si ahora se escucha, me dejan saber, lo tengo todo en máximo, dice el volumen, así que nuevamente buenos días motorizados para todo el mundo, vamos a ver si se escucha para quien se vaya a conectar. Bueno, este buenos días motorizados yo lo he titulado, vive en paz y promueve el sosiego, eso es una decisión individual, porque estos buenos días motorizados lo he titulado así, vive en paz y promueve el sosiego, es una decisión individual, porque yo les estaba explicando a ustedes y buenos días a todos los que se están conectando, que en mi casa mis padres me enseñaron la importancia de lo que es uno vivir en la paz. Tú tienes que vivir en la paz cuando tú tomas decisiones duras, tú tienes que vivir en la paz cuando tú pasas momentos amargos, tú tienes que vivir en la paz cuando tú estás feliz, tú tienes que vivir en la paz cuando tú estás proyectando cosas positivas para tu vida y tú las afirmas y tú las visualizas y tú dices eso se va a lograr, eso se va a poder, tú tienes que vivir en la paz. Pero promover el sosiego que es promover la paz en otras personas para poder calmar el espíritu o la animosidad de otras personas es una decisión bien individual, ¿verdad? Y entonces yo me estoy dando con una situación muy atípica para mí, porque nosotros los abogados estamos preparados, estamos educados, estamos formados para poderle brindar paz a nuestros clientes, para poderle brindar sosiego a nuestros clientes. Y podemos estar bajo la presión más fuerte que usted se puede imaginar y nosotros nos mantenemos en templanza. Pero aparentemente en la política puertorriqueña hay algunos sectores que entienden que uno, estando dentro de la política, no puede vivir en la paz. Así que yo vengo a poner varios puntitos en la I hoy que son importantes, ¿verdad? Para mí. Así que vamos para encima. Miren, yo tuve la oportunidad, y si alguien me puede escribir, si se escucha, se lo voy a agradecer. Yo me reuní con la comisionada residente Jennifer González. Y ella sabe a quién yo voy a endosar para la gobernación. Y ella conoce las razones de por qué lo voy a hacer. Y eso yo lo hice ya hace más de semana y media. El gobernador Pedro Pierluisi, gracias Frankie. Gracias, Ada. El gobernador Pedro Pierluisi, gracias Lules y buenos días a los tres. El gobernador Pedro Pierluisi ya sabe a quién yo voy a endosar. Gracias, Dao. Y conoce las razones de por qué lo voy a hacer. Y eso para mí es importante. Que cada uno de ellos conozca directamente ellos por qué yo tomé la decisión que tomé y los por menores de los por qué. Porque yo al día de hoy me reitero que yo los respeto a los dos. Y que a los dos los considero personas inteligentes, sagaces, líderes del Partido Nuevo Progresista, indistintamente de que estén en una contienda primarista por una misma posición. Pero para mí era importante primero hablar con ellos. No irme a generar en las redes animosidad entre los que son pierluisistas y los que son jenifersistas. Porque yo tengo personas que me siguen de ambas inclinaciones, pero yo llevo en las redes sociales desde el 2014. Muchísimo antes de que se desatara esta contienda primarista. Y por la paz que a mí me gusta también promoverle a los foristas que les gustan mis contenidos desde el 2014, yo se los digo con toda tranquilidad. Ya cada uno de ellos sabe mi decisión y conoce las razones de mi decisión. Y ambos entendieron. Y eso es respeto. Respeto a cada uno de ellos. Que yo haya tenido la interesa moral de dirigirme a cada uno de ellos, hablarles, decirles. Y lo que tuve de ambos fue respeto a la decisión que yo anuncié y las razones por las que di. Por eso, el día de mi cumpleaños, que va a ser el 9 de diciembre, y que en esa actividad de mi cumpleaños, que es una actividad política, yo voy a anunciar públicamente a quien yo endoso. Por eso, ya ellos, desde hace más de tres semanas, saben cuál va a ser lo que yo voy a decir. Y saben, ambos, que a ambos los respeto. Así que, cuando nosotros tenemos personas en las redes sociales, que entran a las páginas privadas como las mías, y empiezan a emitir comentarios de coraje contra mí. Por ejemplo, si tú estás con Jennifer, no cuentes con mi voto. Yo voy a dejar de seguirte si tú le das el endoso a Pierluisi. Tú me contestaste en un video, y por lo tanto, tú para mí no cuentas. Pues miren, yo le voy a decir algo. A mí, la persona que me ofenda en mis propias páginas, yo lo voy a bloquear. Porque yo no necesito mala vibra de nadie. Para eso, usted puede vivir con su propio coraje en sus propias páginas. Yo lo que hago aquí es tratar de educar, alegrar a la gente, dar sátira política. Pero esas son cosas que nada tienen que ver con quién yo soy a nivel personal como Roxana. Porque el que me conoce, no se atrevería a ofenderme. Y ninguno de ustedes ha visto que yo he despotricado contra Jennifer González o contra Pedro Pierluisi. De que sí son, de que sí es, ¿no? Porque esa no soy yo. Yo no voy a entrar en ese juego bajo. Ellos son parte de mis compañeros de partido. Y mi concentración es en promover la inscripción de votos para el Partido Nuevo Progresista. En promover mi candidatura. Indistintamente de quién gane las primarias, yo voy a cerrar fila con quién gane primarias. Pero de que yo tomo una decisión de quién en este momento yo endoso para que gane esas primarias, también eso está y ambos lo saben. Y eso es vivir en paz. Es vivir en la paz. Por eso yo le decía a algunas personas, hace en unos videos atrás, no me amenacen por las redes con el voto, no me amenacen las redes con los endosos. Eso quizás les puede funcionar a otros políticos, pero no a mí. ¿Por qué no a mí? Porque yo soy un político de acera. Yo vengo de afuera. Y de la forma que nosotros resolvemos las controversias cuando venimos de afuera y no estamos dentro del ambiente político diario, es que nosotros dialogamos. Y le damos respeto y deferencia a la gente. Y damos nuestras razones y nos vamos con la tranquilidad mental y moral de que te di respeto, vas a mantener el respeto y no te voy a atacar. Y no voy a atacar a Jennifer González y no voy a atacar a Pedro Pierluisi. Yo a quien voy a atacar es la oposición del Partido No Progresista. Yo lo que voy a atacar son las personas que no creen en la estadidad como un mecanismo de descolonización para Puerto Rico, para un mejor porvenir. Yo lo que voy a atacar son la falta de soluciones concretas y una efectividad legislativa para resolver muchos problemas específicos de la comunidad puertorriqueña. Eso es lo que yo voy a atacar. Entonces, hubo una persona, y yo siempre me gusta ponerme de ejemplo primero. Hubo una persona que me escribió y me dijo, tú eres exactamente como Elizabeth Torres. Pues miren, yo voy a hablarles un poco de Elizabeth Torres desde un punto de vista que usted no conoce, pero lo conozco yo. Yo fui su representante legal en un pleito contra Alexandra Lugaro. Alexandra Lugaro había, le había interpuesto una orden de protección contra maltrato de menores en relación a su hija. Y ya yo estaba representando a su pareja a nivel criminal, que ya mismo iré con eso. Y entonces ella me solicitó que si yo la podía representar, y yo le dije que claro que sí, que no había problema, gratuitamente. Para que usted lo tenga claro, gratuitamente. Y cuando se fueron a las vistas, porque fue más de una, la señora Alexandra Lugaro promovió, llevando unas carpetas al tribunal, de descalificarme, de que yo no podía representar a la señora Torres porque por el contenido que yo ponía en mis redes a nivel de mis opiniones políticas, yo le había hecho mucho daño a Alexandra Lugaro como candidata. Obviamente yo riposté por escrito mis mociones porque lo político no tiene que ver con el trabajo jurídico que yo hago en los tribunales como abogado. Porque a todos nos cobija la libertad de expresión. Así que el tribunal declaró no alugar mi descalificación y yo me mantuve representando entonces a la señora Torres, logrando finalmente que no se le adjudicara en carácter permanente esa orden de protección por maltrato de menores. Y eso yo lo quiero dejar claro para que usted entienda que cuando uno es un buen profesional en su carrera, uno no mira las condiciones del necesitado. y usted nunca me escuchó a mí ir inmediatamente a las redes o a las cámaras y despotricar contra la señora Alexandra Lugaro o posteriormente despotricar por esa situación en particular a la señora Torres. Porque yo soy una persona que vivo en paz. Que usted entienda que yo no gano mis casos, que usted entienda que yo no tengo clientes, es que yo no me paso en las redes diciendo quiénes son mis carteras de clientes y a quiénes yo les doy servicios y cómo se atienden mis casos. Porque yo vivo en la paz. Conmigo misma, a nivel personal y en derecho. También otro detalle que probablemente usted no conoce es que cuando a mí se me pide que represente al compañero de la señora Torres, ya él tenía una convicción criminal por unas querellas que le había interpuesto la señora Lugaro, que él había sido representado primero por la licenciada Mayra López Mulero y después por el licenciado Castro. Y entonces yo entro para la lectura de sentencia de ese caso, que era un caso grave, ya era para la lectura de sentencia y él tenía pendiente otro caso más grave. En Puerto Rico, ¿verdad? Si usted no lo conoce, cuando usted ya tiene una convicción previa de un delito grave que usted es elegible para aprobatoria, que es sentencia suspendida, y usted sale culpable en un segundo delito grave, usted ya no tiene derecho a aprobatoria y usted tiene que cumplir cárcel. Pues, cuando yo lo represento en ese caso, lo primero que le promoví a él fue que no fuéramos en un juicio por jurado. Y todavía recuerdo que estaban en el pasillo del Centro Judicial de San Juan él y su compañera y lo que me dijeron fue no. Nosotros no queremos un juicio por jurado, nosotros queremos un juicio por tribunal de derecho, porque nosotros queremos que sea esa jueza la que atienda los méritos del caso, no un jurado. ¿Y qué uno tiene que hacer como abogado? Aceptar lo que te diga el cliente y máxime cuando familiares también intervienen en esa parte. Se ve el caso. La jueza lo declara culpable. Pido lo que se llama una absolución perentoria. Que una absolución perentoria en el mismo juicio es cuando el juez te declara culpable, pero tú levantas como abogado de defensa el reclamo de que no se han constituido todos los elementos del delito, por lo tanto, está imperfecta la adjudicación en derecho de la convicción y por lo tanto, tienen que absolverlo. El tribunal me declara la absolución perentoria, que hice a nivel oral el día del juicio, no a Lugar. Luego, en ese tiempo, la señora Lugaro era candidata a la gobernación de Puerto Rico. Nos reunimos, el fiscal de distrito y yo, y se hicieron unas, antes de entrar en el juicio, pero ya con el señalamiento del juicio, se dieron varias reuniones con la fiscalía, porque uno de los temores era la mala publicidad del caso para la señora Lugaro, para su candidatura. y la defensa, que era yo, y la fiscalía, habíamos hablado, porque la señora Lugaro incluso había ofrecido o había estado de acuerdo en que si la persona contra quien se estaba viendo el caso aceptaba una orden de protección de dos años, ella le retiraba los cargos. Y yo como defensa voy y me comunico con mi cliente y le digo que es una gran propuesta, porque ya él tenía una convicción previa de la cual yo no lo había representado por delito grave. Y si se acogía la orden de protección, él podía ser elegible para una sentencia suspendida, porque era retirarle estos cargos. Del segundo caso grave. Pero no lo aceptó. No lo aceptó. Y por eso entramos a juicio. Entramos a juicio cuando no se quiso hacer por jurado. Entramos a juicio cuando se habían rechazado las ofertas transaccionales que se habían conversado inicialmente. Entonces, cuando sale culpable, pues entonces uno es el malo. Cuando hay que apelar, uno es el malo. y yo entendiendo que la naturaleza de los hechos no era para que él estuviese en la cárcel, por motus propios yo decidí erradicar su clemencia ejecutiva. que no la consulté con sus familiares, que no la consulté con la señora Torres. Lo hice yo y lo hice de gratis también. porque para mí lo importante era ver de qué forma yo lo podía ayudar. Lo podía ayudar. Posteriormente, Wanda Vázquez dio el adulto condicionado. Que no le gustaron a él y a sus familiares más cercanos las condiciones. Eso estaba fuera de mi control. Eso lo da un gobernador. pero yo humanamente me sentía en paz porque entré con las manos limpias, salí con las manos limpias para ayudar. Eso se utilizó posteriormente para que en las redes sociales a mí se me ridicularizara, se me atacara, se dijera que yo no era un buen profesional del derecho. Pero miren, ustedes no tienen la menor idea. La menor idea. Eso es un solo caso de todas las veces que tenemos que rebobinar nuestro espíritu de paz para poder ayudar a la gente. Por eso es que a mí me gusta vivir en la paz. Porque todos podríamos tener coraje detrás de un teclado en las redes sociales. Pero usted no sabe el impacto que ese coraje cuando usted escribe y ofende a la gente tiene en quien lo lee contra quien usted se lo hace. Así que cuando yo recibo mensajes y comentarios de amenaza como que si tú no dices a quién tú endosas para la gobernación no te doy el bosto si tú dices a quién tú no apoyas para la gobernación yo no te doy el endoso mira cójalo con calma usted sabe por qué porque gracias a Dios de donde yo estoy transmitiendo yo llevo aquí 18 años todos los días yo entro de madrugada a trabajar puedo salir de noche de aquí y yo ni tengo contratos con el gobierno ni con los municipios ni con corporaciones gubernamentales ni con políticos aquí yo muelo vidrio todos los días para llevar el alimento a mi casa y yo vivo de lo más feliz y tranquila porque yo vivo en la paz cuando uno es humilde de corazón porque ha vivido la humildad yo no tengo por qué sentirme aprensiva y estar en el corre y corre de hecho me parece que es totalmente periferal que una persona que realmente quiera endosar mi candidatura o quiera darme el voto o quiera ser un líder colector de endosos para mí me mida restando mis capacidades humanas y mi deseo de servir a Puerto Rico desde otra palestra porque yo entiendo que sirvo a Puerto Rico desde esta palestra o al menos eso entiendo desde los pasados 18 años que eso es lo que he hecho por si yo no te complazco en respondente un comentario que me escribas en las redes o como alguien me escribió es que yo te he escrito correos electrónicos y tú no me contestas mi vida yo soy una sola persona tengo más de 140 mil seguidores en las redes usted no tiene la menor idea de cómo es el tráfico en todos mis correos electrónicos en todas mis mensajerías de messenger de todas no tienen la menor idea y encima de eso soy una persona y yo mira sigo para adelante como dice el luz tirado remando yo remo todo el tiempo positiva para el frente y vivo la paz vivo la paz y a mí me parece que cuando usted me ve en actividades navideñas recuerde que todas las fiestas patronales es precisamente para celebrar el patrón de cada pueblo así que hay una idiosincrasia religiosa de vivir en la fe de vivir en la esperanza de ser mejor persona y de saber convivir con la gente y por qué creo que la gente no debe brincar en conclusiones cada vez que usted me ve al lado de una persona porque si usted entrar en conclusiones de esa manera para todo mi diario vivir cada vez que yo represento a alguien que ha cometido asesinato robo crimen violento cuando he visitado las cárceles cuando he estado en instituciones de salud mental pues entonces usted me juzgaría a mí igual yo simplemente trabajo con toda la gente porque yo soy parte de la misma sociedad a la que tú perteneces pero vivir en sosiego que es promover que la gente baje el diapasón y sea más consciente de lo que expresa cómo se dirige es parte también de nuestra responsabilidad individual y a mí me gusta promover el sosiego en la gente el sosiego en la gente así que yo se lo digo con toda tranquilidad creo que lo más valiente que he hecho como una política novata es haberle dicho a cada uno de los dos esta es mi mi posición esta es mi razón o estas son mis razones y aún así tienes mi respeto tienes mi admiración y tienes mi afecto humano y eres compañero y compañera mía de partido y voy a cerrar fila con quien gane las primarias yo escuchaba hoy a un miembro del partido popular democrático que decía que las primarias en el partido progresista van a ser sangrientas no pues yo entiendo que eso no es así eso va a depender del tono en el que cada uno de nosotros queramos ponerle la situación cada uno de nosotros pero yo no entiendo que deben ser sangrientas porque yo no tengo que atacar a la persona yo tengo que atacar sus argumentos en relación a sus ideas y propuestas pero yo no tengo que atacar a la persona porque si yo atacara a la persona cada vez que yo tengo un caso me voy a lo personal contra mi opositor contra el abogado y su cliente pues mire uno está fuera de lugar pues así mismo también pasa cuando somos de un mismo partido y tenemos diferencias porque hay un solo cupo para una sola candidatura una sola posición y más de una persona quiere estar ahí hay que tener sosiego y hay que vivir la paz por eso yo entendía que no era tan meritorio ni importante si yo quiero aspirar a ser un senador por acumulación que yo tuviese que estar diciendo públicamente a quien yo endosaba pero también me senté con grupos focales que me dijeron Roxana es que vas a tener que decidirte en algún momento vas a tener que decir y va a haber alguien que se va a enojar y va a haber alguien que se va a alegrar y yo dije pues mira ya sé lo que voy a hacer y lo primero que dije fue pues voy a ir donde cada uno primero para que no hayan intermediarios fui donde cada uno y di mis razones y cada uno me trató con respeto ¿entendió? pues muy bien pues el día de mi cumpleaños en el parrandón lo digo porque eso es secundario para mí la prioridad es poder lograr mis endosos poder tener mis líderes colectores de endosos poderle seguir dando a la gente propuestas concretas que les estoy dando de iniciativas legislativas que quisiera y si usted realmente quiere renovar el senado de Puerto Rico usted va a evaluar darme esa oportunidad sencillo sencillo porque yo seguiré teniendo personas que son bien pro Jennifer González y personas que son bien pro Pedro Pierluisi y personas que son bien pro Tomás Rivera Chachi y personas que son bien pro Ricardo Rosselló pero yo no tengo que estar segmentando a la gente porque siguen siendo mi gente pero eso es que yo le digo que yo vivo la paz y que promover el sosiego es una decisión individual y como es una decisión mía yo también quiero que tú evalúes cómo tú le puedes promover sosiego a otras personas no nada más en la política en la familia entre los vecinos en tu lugar de trabajo porque es que uno tiene que vivir en la felicidad aunque sea tu felicidad bien personal espiritual pero hay que tenerla hay que tenerla y vuelvo y les digo yo a diferencia de otras personas que ocupan ya los cargos de senadores por acumulación yo tengo que seguir atendiendo mi bufete yo sigo litigando ayer yo tuve tres vistas yo tengo que seguir trabajando aún en este periodo tan crítico que empieza este viernes de recogidos de endosos yo tengo que seguir trabajando así que a lo mejor usted me va a ver un poco más ajor a mí que a otras personas porque yo vengo de afuera ¿verdad? yo soy el underdog como yo les digo pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que usted entienda y sepa que yo realmente entiendo que soy una buena alternativa para entrar dentro de la papeleta del Partido No Progresista como un servidor público para la legislatura y que soy una mujer comprometida con todos los sectores con todos los sectores así que si usted me quiere comparar con Elizabeth Torres pues yo creo que usted tiene una mente muy nublada una mente muy nublada si usted entiende que usted nunca ha sido mi cliente pero que yo no soy un abogado de pro pues usted tiene su mente bien nublada porque el que uno sea humilde no significa que uno no sea exitoso el que uno sea humilde no significa que uno se tire por encima de los gandules cada vez que gana sus casos y ustedes sabrán de mí pronto con testimonios claros porque si soy buena abogada creo que sería una fabulosa senadora pero eso era lo que les quería decir que aprendan a vivir en la paz en la paz y que yo no puedo estarme llevando las cadenas que arrastran otras personas de odio contra mí yo no puedo estar arrastrando las cadenas y las cargas de los complejos de otras personas que quieren tratar de transmitir a través de mí en palabras de ofensa que soy opinionada lo soy que soy una persona que estoy más que clara en las cosas que no me gustan y voy de frente sí señores yo soy así yo soy así buen día gracias papá yo soy así pero de que trabajo duro pues claro sí guandita sí otra tacita de café y se los digo yo lo digo con mucha tranquilidad de que yo necesito ayuda porque realmente la necesito y la ayuda que yo necesito es de gente que quiera ser voluntaria a recoger Mendoza alrededor de la isla y gente que esté dispuesta a darme Mendoza y eso a mí no me hace menos persona no me no me baja de categoría de querer ser un buen político uno decide cómo uno quiere distinguirse como político uno es quien decide cuál es el estilo que uno quiere utilizar de cómo la gente sepa cuál es tu ritmo de trabajo cuál es tu hechura profesional tu hechura personal y lo que tú quieres hacer con la gente o sea uno decide y yo creo que poco a poco estoy marcando el ritmo de lo que yo quiero que usted entienda a quién yo soy y yo le digo a la gente conóceme primero no utilices intermediarios no te dejes llevar por las opiniones de terceros conóceme conóceme porque yo sigo siendo hija hermana abogada PNP electora vecina amiga eso no va a cambiar no va a cambiar así que se los digo yo el enfoque que tengo en estos 60 días va a ser poder seguir trabajando en mi bufete porque el escritorio está lleno de trabajo y y entonces dedicar horas adicionales para la política pero les digo ya mi comisionada residente Jennifer González y mi gobernador Pedro Pierre Luis y cada uno ya saben a quién yo endoso y los por qué y ya con eso me basta porque eso es ser valiente es ser sincero es ser honesto y no voy a atacar ni a Jennifer González ni voy a atacar a Pedro Pierre Luis y tampoco aún después de mi anuncio así de dulce soy ¿está bien? así que a todos ustedes que pasen un excelente día y recuerden que el sosiego es una decisión individual tuya que tú decides a quién se la quieres compartir donde tú quieres promover abonar a que la gente ¿verdad? baje animosidad y viva en la paz porque la paz es esperanza la paz es claridad la paz es ilusión la paz es energía la paz es fortaleza y sobre todo la paz es un buen valor que nunca debemos perder como seres humanos aunque usted tenga la opinión que tenga créame cada vez que he tenido una situación difícil al frente he buscado todas las alternativas posibles por ayudar a todo el mundo pero así somos así somos así que los quiero mucho que pasen un excelente día voy a seguir metiendo mano aquí en la oficina y y ya sabrán sabrán el día 9 les dejé en el título del buenos días motorizados que si me quieres dar el endoso o quieres ser líder de recogidos de endosos para mí vas a escribir a comité amigos abogada motorizada arroba gmail punto com y si quieres donar a mi comité de campaña ahí está también la sí madeline resto ella dice me puede contestar mi duda escríbeme ahora rapidito antes de desconectarme cuál es la pregunta madeline resto dime estoy esperando que una forista aquí me me escriba cuál es su pregunta todavía no me aparece doña madeline su pregunta cuál es su duda para contestársela si no me la envía por correo electrónico a comité amigos abogada motorizada y yo se la contesto cuando voy a contestar los correos electrónicos este fin de semana yo litigo hasta el viernes sábado y domingo me voy a dedicar a sentarme con calma a leer correo de la espalda y ah es una consulta que me quiere hacer doña madeline pues me puede escribir con su nombre completo escríbame a comité amigos abogada motorizada aroba gmail.com y tenga la amabilidad entonces de darme el relato para yo poder leer pero es lo que me estás preguntando es un asunto de derecho pues si quieres hacerme una consulta legal me la puedes escribir por risaguilu aroba aol.com que es la dirección de mi despacho que está en el cover de mi página de aquí del despacho o me puedes escribir a comité amigos abogada motorizada y me pones consulta legal de madeline resto está bien para yo poderte responder a todos los demás entonces que pasen un excelente día Dios los bendiga se les quiere mucho y sepan que soy una mujer afortunada porque conozco lo que es vivir la paz que pasen un excelente día a todos cuídense hasta la próxima